Hola, soy José Tomás López, seré vuestro profesor del curso de fundamentos de redes dentro de la certificación CCNP Encore, perteneciente a la certificación CCNP Enterprise. Actualmente trabajo en el área de ingeniería de un proveedor de servicios o service provider y llevo en la rama de telecomunicaciones aproximadamente 16 años. He sido excertificado Cisco en CCNA, CCDA, CCNA de Security, CCNA de Wireless, a nivel profesional en CCNP, CCIP, CCDP y varios certificados a nivel Partner. Aquí tenéis mi URL de LinkedIn por si queréis conectarme a través de esta red. Y en este primer curso de Encore, de fundamentos de redes, lo que se recomienda es tener unos conocimientos de redes al menos a nivel CCNA. Es cierto que la nueva certificación CCNP Enterprise como tal no tiene una obligación, un prerequisito de tener la propia certificación CCNA, pero se sobreentiende que el nivel de conocimientos ha de ser equivalente. Como muy mínimo, unas nociones básicas a nivel de redes. Por lo que va a ser el curso de fundamentos de redes, vamos a ver básicamente el modelo CITC-PIP como una introducción, será un repaso para sobre todo consolidar los conocimientos. Veremos las arquitecturas de red empresarial. Esta sería la parte de diseño que incluye Encore, la certificación Encore. Y finalmente acabaremos viendo los fundamentos de switching. A nivel de fundamentos de switching, veremos qué es una VLAN, cómo crear una VLAN, cómo configurar los puertos de un switch. Veremos también protocolos tales como DTP, VTP. Y el objetivo básico es, por un lado, tener consolidada la base de conocimientos de redes, conocer los diferentes diseños de red a nivel empresarial y, sobre todo, profundizar en los aspectos básicos del switching Cisco, sobre todo tanto en la parte de software como en la parte de hardware, que muchas veces es una parte olvidada, pero vamos a hacer un repaso profundo en el hardware de los switches. Hasta aquí este vídeo sobre CCNP Enterprise. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta certificación, haz clic en el botón y accede ahora al curso No Con Webinars.